A través de un comunicado, el Hospital General San Juan de Dios indicó que las pacientes menores de edad se han recuperado satisfactoriamente y se encuentran en buen estado de salud. Por esa razón, han regresado a sus casas para continuar con su proceso de recuperación junto a sus familias. El accidente ocurrió el 24 de abril, cuando el techo de un aula de la escuela colapsó debido a los fuertes vientos. Como resultado, varias niñas y una maestra resultaron heridas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, la alumna Kimberly Evalenia Gómez López, de 5 años, falleció por la gravedad de sus lesiones. Inicialmente, todas las menores fueron remitidas al Hospital Nacional de Chiquimula. No obstante, debido a la gravedad de algunas de ellas, la trasladaron al Intensivo del Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada. Esta semana, Juan Carlos Reyes, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital General, explicó que ambas menores llegaron al hospital en estado grave y una de ellas requirió de una cirugía. Durante los primeros días, ambas necesitaron de ventilación y medicamentos especiales para superar la fase crítica de su recuperación. El jefe del Departamento de Pediatría también informó que ninguna de las dos niñas presenta daño permanente, parálisis o un cuadro clínico serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!